Hola que tal amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Nayo Velasco, ¿y tú quién eres? Yo soy una persona que los quiere mucho y que estoy muy agradecido con el maestro Marco Treviño de tenerlo como invitado ¡Bravo! Un aplauso ¡Bravo, bravo! El primer gran actor Muchas gracias, muchas gracias, yo he intentado estar aquí con ustedes compartiendo Maestro, mis compañeros son Jalima, las damas primero Hola, hola, ¿qué tal? Y Gabriel Jiménez, un servidor, Mayo Velasco Hola, hola Y deseamos que lo pasen lo mejor posible y pues bueno, arrancamos para que no nos tome el tiempo Y maestro, discúlpeme que le hable de tú ahorita, pero ¿y tú quién eres? No, a mí me vayas a hablarme ¿Y tú quién eres? Yo soy una persona que disfruta de la actuación plenamente y que ha hecho de ese ejercicio su profesión Y soy una persona con luz y oscuridad, con amor y miedo, con conflictos y paz, con esta complejidad propia de todo ser humano Aquí estamos tratando, buscando de encontrar una misión en esta vida Así de compleja es la situación Marco, y hablando de tu misión, ¿has encontrado tu misión en esta vida? Pues mira, la verdad es que esa es una pregunta que me he tratado de responder desde hace años Todavía no la respondo, yo no sé, yo no sé si ya la encontré o no Simplemente encuentro en la actuación plenitud Eso sí, me hace sentir pleno, la disfruto, gozo mi trabajo y me hace sentir realizado Y siempre encuentro y descubro cosas nuevas en esta profesión, en esta actividad No sé si tiene que ver con mi misión, eso sí no lo sé Sigo preguntándomelo y quizá me lo responda ya que esté del otro lado Maestro, ¿usted cree que con la vocación se nace o se hace, se va adquiriendo conforme a los años? Híjole, creo que tiene que ver justo con la misión, fíjate La vocación es muy probable, y digo es muy probable porque no tengo seguridad en ella Es probable que tenga que ver con la misión que vienes a cumplir Lo que vienes a aprender en esta vida Y la vocación Lo que es claro es que tú la sientes Es algo que necesitas, es algo que buscas Esa vocación es lo que te hace sentir Es el llamado, ¿no? Como sus palabras definidas es el llamado a Sin embargo, por ejemplo, mi vocación yo la encontré hasta los 15 años Y la descubrí por accidente, como ya he criticado Nunca pensé en ser actor hasta los 15 años Que descubrí en un taller de actuación que era lo que más costaba hacer Y quizá esta ocasión, insisto, tiene que ver con O sea, ya es como tú dices, un sello de marca de nacimiento Tú te vas, tu misión está por aquí Y la seguiré buscando Y maestro, ¿qué le dio a usted a su niño interior? A mi niño interior Que es maravilloso Que puede lograr lo que desea Que lo perdono Que me perdone Eso, básicamente Que lo amo y que me ame Eso es lo que le diría Que lo abrazo Qué hermoso Chicos, ustedes Qué bellísimo Bueno, pues yo de mi parte creo que Si Marco no ha descubierto Yo pienso que su misión es precisamente esa La actuación Ya que en cada personaje Siempre nos da una lección, ¿no? Una lección como el último personaje que hizo de Lino Creo que es Aunque lo odiamos un poco, ¿verdad? Pero creo que nos abre un poco los ojos De este tipo de hombres, ¿no? Que existen y que hay muchísimos Y que yo creo que Gracias a todos los personajes que tú realizas Pues nos abren los ojos A te amamos, te queremos A veces te odiamos Pero en cada personaje Nos traes algo Nos llenas de algo siempre Sí, pues Me sorprendo Luego de las reacciones del público Y descubro que Que sí está trascendiendo en algo Eso que estamos haciendo Pues sí, tal vez esté ahí la misión No sé cuál es En concreto Pero pues ahora sí que flojito y cooperando No tengo otra opción Maestro, ¿y cómo ha equilibrado su vida Ya sea amorosa, personal, con la familia Con el trabajo? Híjole, ha sido difícil Porque, bueno, originalmente Mi familia O sea, yo soy de Guadalajara Mi familia es de Guadalajara Y Cuando me fui a México Estuve unos tres años Yo estuve tres años Y en vivimiento Yo diría, a la Ciudad de México En el 2000 Estuve viviendo y viviendo Tres años A Guadalajara Me cansé Me cansé Y vamos cambiando A otra ciudad Decidimos cambiarnos A Querétaro De Querétaro A México Pues el tramo era más fácil Menos agotador Sin embargo También por otras razones Terminamos Nada más en el fijo sitio Negociándonos En un muy buen plan Y curiosamente Después de Seis años Ahora tengo una pareja Que está fiel En Guadalajara Que está fiel de vivimiento Pareciera que Esa es mi visión Ya encontramos otra visión Viajar Disfrutar de aviones Autobuses En fin Si fue difícil Sin embargo A pesar de ser Casi un padre ausente Trataba de estar La mayor parte del tiempo Posible Con mis hijos Tenemos una muy buena relación Entre los cuatro Entre Una hija Un hijo Su mamá Y yo Digamos Esa familia Nunca se Se pierde Sigue siendo La familia Y bueno Ahí estamos Y nos vemos Cuando podemos Y Y no vivimos Cuando no se puede Pues a pesar De Vocación La otra vocación Es familia Y Pues ahí estamos También Y hablando ahorita Que estamos tocando Este tema De la familia Maestro ¿Usted ya pensó ¿Cómo va a celebrar Este domingo El día del padre? Pues sí Pues yo me tendré que viajar De Guadalajara El sábado Viajo el sábado Para visitarlos Y estar con ellos Y estar con ellos En mi semana Y como decía Ayer me llegó Un meme Muy divertido Y dice Compadre Compadre ¿Qué le van a regalar De día del padre? Y dice No sé Compadre Yo creo que nada Porque no me han pedido Dinero Muy común Creo que no van a regalar No me han pedido Mis hijos Mis hijos ya están Grandesitos Entonces No necesitan Que yo les den Dinero Ellos ya Se lo proveen Por su protección Pero Me gustó el meme Es un muy buen meme Maestro Maestro ¿Qué le inspira Para seguir creando? Pues yo creo que Bueno de entrada Lo que a nosotros Nos inspira Es lo que leemos Los guiones Los personajes Pero Pues te inspiras En todo O sea Te inspiras En tu Historia de vida Te inspiras En las películas En las series Que veo En los libros Que leo En la gente Que veo En la calle Lo que imagino Todo Todo es como motivo De inspiración Creo que depende De Particularmente Del personaje Que vas a interpretar De Mis padres No sé Por ejemplo Para Lino Aunque me inspire Pues en lo que estaba Escrito ahí Pero También Me Inspiré En En mi papá Cuando estaba enojado Ok Mi papá No se parecía En nada A Lino Pero Pero cuando estaba Enojado Me daba miedo Pues bueno Había que Aprovechar Esa experiencia Y bueno Y bueno Diferentes Personajes Del cine Y de la televisión Y en la imaginación Y en los momentos Que usted Se ha sentido Roto Espiritualmente Hablando Sí ¿En qué Se agarra Para salir adelante? Ah Pues este Mira Tenemos Tenemos Una Ventaja En los seres humanos Es que No tenemos A dónde irnos Ah Por más Que queramos Unir Y sólo Nos cambiaremos Nos moveremos Del lugar Pero No podemos Unir De nosotros Mismos Y de De nuestra ¿Qué te puedo decir? De nuestra Situación Entonces En los momentos En los momentos En los momentos Me he sentido Roto Pues De la esperanza No hay De otra Más Que seguir Con la esperanza Curiosamente Por ejemplo La gente Yo no pude votar Porque estaba Fuera de mi ciudad Y De mi Circunscripción Yo no sabía Esto Aprendí ahora Algo importante Y no pude votar Porque las casillas Especiales Estaban ubicadas De maneras Regionales Correspondiendo A su circunscripción De tal manera Que yo tendría Que habéis viajado A un estado En donde Estuviera Para poder votar En fin No pude votar Pero Yo estaba viendo Que la gente Estaba votando Con la esperanza De Pues a final De cuentas A lo que me Aferro Pues es A la esperanza Aunque bueno En el caso De las elecciones También había Algo que me parece Triste Política Muy triste En nuestra situación Como país Seguimos votando Para Seguimos votando En contra de algo Y no a favor De algo Desde hace Décadas Claro Porque no hay Proyecto de nación Porque nosotros mismos Estamos favoreciendo El sistema Este sistema Terrible De partidos Aunque que Sin proyectos Sin ideologías Sin dirección Ahora ya Cualquiera Se une Con el que sea Sin broca Aunque Supuestamente Pensaban Opuestas De Cosas opuestas Ahora resulta Que no Son bien amiguis ¿No? Y hablando Ahorita De La cara Esa es mi opinión Aparte Que toca Ese tema De México Y de Cómo Se están Moviendo Ahora Todos los Partidos ¿Qué opina De esos Luchadores O actores Que se están Postulando Como Diputados Y Candidatos A estas Y a gobernaturas También Mira Creo que Todos Tenemos derecho A postularnos Yo no puedo Cuestionar A ninguno De ellos Por su postulación El público A final de cuentas El votante Decide Por quien vota Lo único que sí Creo que es importante Como Como candidato O aspirante Una candidatura Es que Es entender Que no podemos Seguir siendo El actor O el luchador O la estrella O La La persona Pública Sino Tendemos que Quitarnos Ese chi Y entrar A otra Que es La responsabilidad Social Con la que estoy Entrando a esto Es decir Creo que Por ejemplo El luchador Tendría que Quitarse la máscara Ni siquiera decir Que es el luchador Sino Porque el luchador Por máscara No puede ser Un candidato La persona Que trabaja Como luchador Puede ser Candidato La actriz El actor Que trabaja Como actriz O actor Puede ser Pero ya no sería La actriz La que está Ni el actor Ni los que son candidatos Son Las personas Y siento que Porque entonces Están Porque entonces Están Basando su candidatura En una Publicidad En una campaña De fama De proyectos Insisto Completamente De acuerdo Así es Y ya está Pues le quiero dar las Gracias por haber Aceptado esta entrevista Te mando un abrazo Muy fuerte ¿Cuáles son tus proyectos Ahorita actuales? Pues no te puedo Hablar Realmente De los Títulos Pero eso Va a seguir Ya El mes que entra Y la película También Está pendiente Y bueno Pues quien más Todasadas Seguirá Aunque yo ahí Tengo una participación Muy pequeñita Pero Seguirá Y pues Se daremos No hay personaje Corto ni pequeñito Porque ustedes Lo engrandecen Sí Muchas gracias Chicos Yo sí quería Saber sus proyectos Ya que por ahí Supe que también No sé si ya lo está grabando Una Como dijo ahorita Una serie Pero va a estar Como al lado De Bárbara Morí Ah Esa Bueno Esa ya se estrenó Ah ya Se llama La Negociadora La Negociadora Y se estrenó En Claro Video Ah ya lo podemos ver Perfecto Perfecto Está en Claro Video Y El 20 de junio O sí Se los puedo decir Se estrena una serie Que tengo muchas ganas Porque Me parece que va a estar Guana Que se llama La Muchacha que limpia Y es Es un thriller Pues este Que de verdad Que sea Que Policiaco Terminal Está muy interesante Pues vamos a buscarlo El 20 Para que podamos Disfrutar De su gran talento Maestro Ahorita ya llegamos Al final De esta emisión Y Pues bueno Nada más Que agradecerle Su tiempo Su Compartir con nosotros Todo su conocimiento Sí Y vea El lado humano Que nos dio El queridísimo Maestro Muchísimas gracias Por dejar Por salir Ese ser Que tiene Como Marco Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y le mando un abrazo Igualmente Gracias Y esto fue La segunda emisión De ¿Y tú Quién eres? ¿Quién eres? Nos vemos En el siguiente Con el siguiente invitado ¿Quién eres?